Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España y de Radial FM en la Ciudad de México? Soy Lucero Damaso y en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España vamos a hablar de filiales y sucursales en España. Si estás pensando en invertir en España a través de tu empresa desde el extranjero, ten en cuenta que puedes hacerlo abriendo una sucursal o una filial. Pero antes vamos a diferenciar una filial de una sucursal. Una filial es una sociedad mercantil creada según las normas españolas donde se establece con aportación de capital desde la empresa matriz quien ejerce el control sobre la misma. Las filiales tienen personalidad jurídica propia y tanto su gestión como su organización son independientes de la matriz. En cuanto a la sucursal, esta carece de personalidad jurídica ya que no se trata de una sociedad distinta y es jurídicamente independiente de la matriz, por lo que la actividad y su responsabilidad jurídica siempre van relacionadas con la casa matriz. Aunque en general los requisitos, los trámites formales y los costos relacionados con la apertura de una sucursal en España y de una sociedad extranjera son muy similares a la constitución de una filial como sociedad. Pasos a seguir para la constitución de una sucursal o filial. 1. Necesitas realizar un acuerdo del órgano de administración de la casa matriz mediante el cual se aprueba la creación de la sucursal o filial. 2. Certificación registral de la existencia de la matriz en el caso de la sucursal. 3. Escritura de constitución e inscripción en el registro mercantil de la sucursal o filial. 4. Obtención del número de identificación fiscal, o sea, el NIF. Además, es importante que tengas presente los siguientes requisitos para cada uno. En cuanto al capital mínimo, la sucursal no requiere ninguna asignación mínima. En cuanto a la filial, como sociedad anónima debes invertir 60.000 euros y como sociedad de responsabilidad limitada, 3.000 euros. En cuanto a la personalidad jurídica, la sucursal no tiene personalidad jurídica propia, ya que comparte su personalidad jurídica con la sociedad matriz, mientras que la filial tiene personalidad jurídica propia independiente de la sociedad matriz. En cuanto a la responsabilidad de los accionistas o los socios, la sucursal no existe límite a la responsabilidad de la sociedad matriz, mientras que la filial, la responsabilidad de los accionistas o socios de la sociedad anónima o responsabilidad limitada respecto de las deudas de la filial está limitada al importe de sus aportaciones de capital. En cuanto a la tributación, la sucursal tributa en términos generales por el impuesto sobre las sociedades o también puede tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes, mientras que la filial tributa por el impuesto sobre sociedades. Para concluir, abrir una sucursal o filial en España no es tan complicado, ya que solo necesitas reunir los requisitos y constituirla, que te llevará concedido en un plazo de entre 6 y 8 semanas. Una vez transcurrido el plazo, contarás con los permisos de la ley española para realizar tu actividad desde el extranjero en España. Espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España, por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos y por España. Y si quieres saber más, sígueme en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia te mandamos un fuerte abrazo, estimado Toño, y como siempre, deseándoles un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye, bye.